Hola, hoy recordamos un nuevo hito de la exploración espacial. Un 23 de agosto de 1966, pudimos observar por primera vez nuestro planeta visto desde la Luna. La imagen fue tomada y transmitida por la sonda espacial Lunar Orbiter 1, enviada por la NASA. Estas no fueron las primeras imágenes tomadas de nuestro planeta desde el espacio. Antes de eso, se habían enviado cohetes que a una altura muy alta habían fotografiado nuestro planeta. Pero esta era la primera vez que lo hacíamos desde nuestro satélite natural. Y podíamos observar completamente la forma esférica de nuestro planeta. Lo que hizo la sonda Lunar Orbiter 1 fue generar uno de los primeros mapas completos de la superficie de la Luna, que fueron muy útiles para lo que posteriormente serían las misiones Apolo. Pues a partir de estos mapas se pudieron identificar las mejores zonas para el alumnizaje de las misiones tripuladas. A la tradición de dar la vuelta y mirar a nuestro planeta desde el espacio, le han seguido muchas otras imágenes muy icónicas. Una de ellas puede que sea esta, que ya la habrás visto varias veces. Esta imagen fue observada por la misión Apolo 8, en una de las misiones previas al alumnizaje. O quizás habrás visto esta otra imagen, observada por el satélite LRO, que está orbitando en torno a la Luna desde 2009. Esta es una de las mejores imágenes que tenemos de nuestro planeta, observado desde nuestra Luna. O quizás también habrás escuchado sobre el pálido punto azul, que es esta imagen que está acá, que corresponde a una fotografía tomada de nuestro planeta por la sonda Voyager 1 a más de 6.000 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta. Antes de despedirme, te quiero dejar algunos datos de lo que es estar en la superficie de la Luna y mirar a nuestro planeta en el cielo. Uno, dado el tamaño que tiene nuestro planeta y la diferencia con nuestra Luna, este en el cielo se vería cuatro veces más ancha que lo que es la Luna llena vista acá desde la Tierra. O sea, imagínate un disco de cuatro veces el diámetro de la Luna en el cielo. Eso es como se ve la Tierra desde la superficie de la Luna. Como la Luna siempre nos ofrece la misma cara, está bloqueada gravitacionalmente y está obligada a mirar siempre a la Tierra dándole la misma cara. Eso hace que desde la superficie de la Luna, la Tierra esté siempre en la misma posición en el cielo. Si estás en algún lugar del lado visible de la Luna, mirando el cielo y la Tierra la tienes sobre tu cabeza, independiente de la hora del día lunar, la Tierra siempre va a estar ahí, en la misma posición. Van a pasar las estrellas, va a pasar el Sol y nuestro planeta va a estar fijo en el cielo sobre la superficie de la Luna. Y finalmente tres, así como desde la Tierra vemos fases en nuestra Luna, que va cambiando de luminosidad desde llena a menguante, nueva y creciente, la Tierra vista desde la Luna también ofrece fases. Hay momentos en los cuales hay Tierra llena, Tierra menguante, Tierra creciente o Tierra nueva. Con esto te dejo para que sigas ojalá buscando un poco más de información sobre la Tierra vista desde la Luna y hay unas imágenes muy interesantes y muy bonitas. Así es que te dejo para que puedas continuar explorando conmigo en casa. Nos vemos.